Un obispo que valora el mundo andino Con la llegada de los españoles y la muerte de Atahualpa en 1533, Cajamarca se convierte en la puerta por donde penetró la dominación española, dando inicio así a una nueva etapa de nuestra historia. En esta empresa hubieron entre quienes no repararon en la vida de los indios y quienes se preocuparon por la suerte de estos. Entre 1735 y 1738 aproximadamente, un 10 de enero, nace en la pequeña villa de Cabredo en España, quien posteriormente sería obispo de Trujillo, fundador de algunas ciudades norteñas y defensor de los indios, Baltasar Jaime Martínez Compañón. Su vocación lo conduce a ordenarse como sacerdote en el año 1761. En 1768, año en que los jesuitas fueron expulsados de estas tierras, llega a Lima. La imagen que se va haciendo del indio recibe su mayor impacto al estallar en 1781 la sublevación de Tupac Amaru II en Tinta, departamento del Cusco, dos años después de su consagración episcopal. En esta misma época, surgía en Europa un movimiento humanístico llamado Ilustración, que defendía la libertad y proponía una solución a los problemas del hombre a través de la razón, movimiento que influyó en la persona de Martínez Compañón. Después de permanecer en Lima por 10 años, es propuesto por el rey como obispo. Luego, es consagrado por el arzobispo Diego Antonio Parada el 25 de marzo de 1779, empezando así su más rica y singular experiencia en el norte del Perú. En 1782, ya en Trujillo, el obispo inicia sus labores con una visita a toda su diócesis. Asume así una nueva tarea, tratando de conocer la vida y necesidades cotidianas de la gente, situación que lo lleva hacia una conversión y disponibilidad de servicio en favor de los indios. Después de haber enviado a sus párrocos una encuesta con 18 preguntas y su plan de visitas para cada uno de los lugares a recorrer fue Aguamachuco, Patás, Marañón, Chachapoyas, Moyobamba, Luya, Guambas, Cerro de Hualgayoc, Jaén, la Sierra de Piura, Tumbes, entre otros. Sus visitas pretendían básicamente conocer el espectáculo que ofrecía a la raza indígena abandonada e indagar las condiciones de vida y trabajo forzados a que éstos estaban sometidos. Hubieron otras expediciones, no emprendidas por Martínez Compañón, dedicadas solamente a la investigación de plantas, animales y minerales, ignorando por completo el aspecto humano de los habitantes y pobladores de estas tierras. Su empresa es realizada momentos en que en Europa eran vigentes las afirmaciones del padre de Pau, quien inventó una América llena de indios, que alternaban con perros que no sabían ladrar, o la América de Voltaire, habitada por indios perezosos y estúpidos. Martínez Compañón, solitario y distante geográficamente de la corona, de la cual dependía como obispo, constituye un equipo formado por oriundos sin preparación académica, artistas y dibujantes indios, mas cartógrafos y agrimensores. Dirigidos por el obispo, han dejado 1.411 láminas, un documento histórico irreemplazable en la historia cultural, social y artística del continente. Actualmente, los artistas, científicos y otros admiran sus acuarelas, ya que a través de ellas es posible conocer los diferentes cambios ecológicos y el contexto social de su diócesis. Deseoso por tener una visión integral de su diócesis, elaboró un mapa general de esta. Del mismo modo, elaboró mapas de las rutas por donde él transitó. Por ejemplo, la Carta Topográfica de la provincia de Cajamarca, en donde se indica las diferencias entre ciudad, villa, curato, anexo, curato nuevo y hacienda. También resaltan las cuencas hidrográficas del Pacífico y el Atlántico, enfatizando en su divisoria. De su visita a Cajamarca, nos ha dejado como muestra el Plano de la Villa. En este se encuentra el Plano del Colegio Seminario de Operarios Eclesiásticos del Salvador, calificando a esta villa como Cajamarca la Grande. Se convierte en testigo acusador de la dura vida de los indios capacheros en el Cerro Hualgayoc. Elabora un plano que muestra el Cerro Mineral de Hualgayoc con sus respectivas vetas. Igualmente, nos muestra a través de otro plano la ubicación de los pequeños propietarios de esta zona. También resalta la visita a Celendín, hecha antes del 18 de julio de 1784, en donde le piden fundar un nuevo pueblo, motivo por el cual, el 10 de diciembre, escribe al virrey que indios y españoles así lo desean. Sus viajes tenían como propósito conocer y registrar la realidad nativa, empleando el tiempo necesario para cada travesía. Se interesará por conocer la cultura indígena antes de su conquista, los aspectos propios de la geografía y los recursos que presentaban las diferentes realidades. Este modo tan particular de hacer su labor pastoral lo lleva a registrar en el colorido de sus acuarelas un testimonio acusatorio del indio convertido en una bestia de carga. Hasta la mujer tiene que elaborar en los trabajos duros de herrería. Martínez Compañón se solidariza con los indígenas y les acompaña en sus justas luchas por hacer respetar sus derechos. Sus órdenes fueron anotadas en los libros parroquiales. Su proyecto pastoral es más que una empresa científica, aunque tampoco se reduce a planes estrictamente religiosos. Valora el trabajo de la minga y se extraña de la pobreza india, expresada en la forma como harán la tierra. Preocupado por la salud de sus feligreses y respetuoso de la sabiduría india, reconoce el valor curativo de las plantas medicinales. Asimismo, reconoce la fuerza curativa de las aguas termales. Los estudiosos de las artes gráficas consideran la obra de Martínez Compañón como un puente entre los dibujos acusatorios de Guamán Poma de Ayala y las acuarelas burlonas de Pancho Fierro. Impresiona el cuidado que tuvo al consignar en 19 láminas partituras de canciones profanas y religiosas con letras no solo en castellano, sino también en quechua. Por ejemplo, la tonada del Tupamaru. La distribución de tierras fue otro de sus propósitos. Procuró entregar al indio pequeñas propiedades, pese a que el cerro de Hualgayoc devoraba la mano de obra indígena. Paralelamente a este inicio de propiedad agraria, impulsó la creación de escuelas de artes y oficios para indios en varios lugares, una para niñas y otra para niños, ambas con carácter de internado. Toda esta tarea emprendida surge del encuentro personal con los indios, negros y mestizos de su diócesis. En una de sus acuarelas, pero sin ningún afán estético, describe a la juventud española descansando y haraganeando, paseando y comiendo, en contraste con numerosas acuarelas que presentan actividades como indios cardando lana, pescando con chinchorro, indias colando chicha y despumándola, indias dando a luz en plena jalca, enfermos y moribundos, juegos carnestolendos o carnavalescos, danza de los diablos, danza del inca degollado, danza del inca degollado, otros juegos, plantas, animales como el indio pishgo, el huanchaco, la vizcacha, el guanaco, cuicasero, insectos, etc. Martínez se forjó así una auténtica expresión del rostro del indio y su mundo. En 1785, ocho meses después de haber terminado sus visitas, le comunican que debe abandonar el Perú, porque es propuesto como futuro arzobispo de Bogotá. Esta decisión constituye un golpe muy duro para él, sin embargo, imprime en el destino de su diócesis la semblanza de Toribio de Mogrovejo, su modelo, lo proclama patrono principal de la diócesis, cuya fiesta se celebra el 27 de abril. Estos han sido algunos aspectos de la vida del obispo. Su obra, verdaderamente representativa para la época, sigue siendo menos conocida de lo que su ejemplaridad reclama. Han pasado más de 200 años de la desaparición física de este hombre fuera de serie. Para que emerja robusta y jovial, la figura del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón. Martínez Compañón. Arte가요 Gracias por ver el video.